Vamos a presentarlo a él con esta canción. Que lo queremos tanto. La verdad que sí, un montón, un montón. Chau, hasta mañana. ¡Adiós! Y sí, y sí, y sí, y va. Es un humorista súper amigable. Todos lo recuerdan por insoportable. Su carrera es larga como un cabalache. La rompió en la serie que habla del apache. Es Diego Pérez, es Diego Pérez. Un remador que todo te lo arenga. Es Diego Pérez, es Diego Pérez. Actúa, canta y hace lo que venga. Y sí, y sí, y va. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola, Jey! ¡Hola, Silvia! ¡Hola, Diego! ¿Cómo va a hablar todo el mundo? ¿Tú bien? Total Black. Me encanta. Estamos los dos Total Black. Sí, yo ya más. Carlito, no te hable hoy. Carlito, sí, Diego Pérez. ¡Diego Pérez, en los mamones! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Diego, Diego, Diego. Gracias por ahí. Ponete cómodo, por favor. Gracias por la presentación. ¡Qué linda! No, estuvimos tres días componiéndolo. Es tremendo. Claro, muy bueno. Digo, quiero arrancar fuerte, fuerte. No me digas. Sí, al hueso. ¿Ah, sí? Es verdad que una vez le prestaste el departamento a José María Listorti para salir con una chica y por culpa de las cámaras ocultas de video match terminó todo como el culo? ¿Tenían miedo de eso? Me encanta. Sin anestesia. Sin anestesia. Arrancamos así, chicos. Así empieza el programa. Mira, yo sé que ustedes son muy melómanos, vos también, Gaby, seguramente. Yo los miércoles juego al fútbol. Sí. Y él me dijo, mirá, él vivía con los papás, José María, y me dice, ¿me podés prestar tengo una chica, primera cita, voy a llevar algo para comer? Dice, voy a ver qué pasa. Yo tenía un departamento chiquito, de dos ambientes, y él fue, bueno, le dejé la llave, yo me fui a jugar al fútbol y en todo caso me quedaba, según como fuera la noche, en las casas de mis viejos, en San Martín, que era donde jugaba también a la pelota. O sea, va, como a un rato me llama, cuando quieras venir, me dice. ¡Qué rebajón! ¿Y lo que pasó? Comieron. ¡Claro! Comieron, pero claro, yo tenía, por ejemplo, si yo nací y tenía la tele ahí, tenía la discoteca que tenía yo, todos mis CDs, los libros al lado, alrededor del televisión, era un modular, es modular, pero uno de los discos era una edición limitada. Era una edición limitada de un disco de Pink Floyd, que tenía una... Pulse. Claro, que tenía, ¿te acordás? La lucecita. Una lucecita que se prendía y apagaba roja. ¡No! Entonces, claro, cuando este empezó a querer chapar... Mirá que un moderno apareció. Sí. La chica me dice, vos sos un hijo de puta, le dice. No, no, no. ¿Qué pasa? Dice, me estás filmando. No. No, imaginate el otro en el momento cúlmine. ¿Entendés? Dice, no, no, no. Dice, ¿cómo que no? Mirá. Yo con... Dice, esta es una cámara. ¿Cómo es una cámara? Mira, sí. Y era un disco que ni sabía aquel que yo lo tenía. Claro, claro, claro. Cuando llegué a mi casa, no solo me encontré con ese panorama, con la desazón de José María, sino con el disco de Pink Floyd desarmado. Para que pudiera... Para que pudiera creer de la chica, lo desarmó. Me hizo mierda el disco. Me hizo mierda. Escucha, Diego. Pero así, lo bueno es la amistad que uno ha tenido a llegar hasta ese punto, ¿verdad? Sí, total. Era muy divertido lo que nos pasaba con José María. Sí, ya vamos a hablar de anécdotas y demás. Tengo, a patadas. Yo quiero ir, si querés, seguro que sí. Y si podemos ir a como a los inicios. En realidad, uno de tus primeros laburos que fue como boletero en el ferrocarril, ¿fue? Sí. Contame un poco de eso. Yo terminé la secundaria en el año 82. Y en el 83, claro, empecé a estudiar teatro. Sí. Y, bueno, yo ya quería, digamos, tener mi propia guita y demás para poder bancarme en la clase de teatro. Y, bueno, empecé a buscar trabajo. No conseguía, no conseguía, no conseguía. Agarraba el diario. En ese entonces salía con el diario a buscar a la mañana. Y todos te pedían experiencia. Yo tenía 18 años. Y me acuerdo que el médico del ferrocarril vivía a dos puertas de mi casa. Y me dijo, mira, yo te puedo dar una mano, pero es entrar al ferrocarril. Sí. No sé si... Y digo, mira, yo... Bueno, la cuestión... El mismo día que me tomaron, después de pasar exámenes de físico, mental y todo, ese día mismo renuncié. ¿Antes de los resultados? El primer día. Primero renunciaron a lo que te tomaron, el examen físico y mental. Primero renunciaron a ellos. No podemos hacer entrar esto. Los médicos... ¿Le decían chancho al boletero antes o no? ¿El qué? Chancho. No, al guarda. Ah, al guarda. Le decían chancho. Ese sos vos, mirá, pará. A ver, mostrame acá al pleno, en la tele. Sí, ese soy yo. Ese soy yo. ¿En serio? Sí, claro. Claro. No, ¿qué pasó con los rulos? Y bueno, lo va cortando. Si me lo dejo, están los rulos. Lo que pasa es que ya no crecen igual. Ya no crecen igual a una determinada. ¿Ya probaste a ver cómo quedan los rulos ahí? Y ya quedan los rulos, pero ya, viste, uno se va cortando el pelo. Te estoy imaginando con rulos. Claro. Aparte, medio entrecano, ya es medio, ¿no? Es raro. Medio Carlito Perciabal. Al final del show, al final del show. Al final del show. Claro. Bueno, fuiste boletero. Fui boletero y cuando me dan el lugar, yo estaba en San Martín y yo añoraba que iba a ir a la boletería de San Martín o a la estación San Martín. Me dice, estación Florida, horario 6 de la mañana con Franco Martes. ¿Qué? Y yo, mirá, 18 años, inocente, le digo, uy, qué bueno, aparte de sábado y domingo descanso los martes. No, y el tipo me dice, no, sábado y domingo laburás y los martes tenés Franco. Ay, Dios. Le digo, ¿dónde se renuncia? No, no, que ya. Imagínate. Y renunciaste el primer día. Renuncié, pero, bueno, me dice, ¿por qué entraste? No, porque me sugirió el doctor, ta, ta, ta. Entonces agarró, llamaron y dijeron, bueno, vas a San Martín con Franco sábado. Bien. Los domingos entraba, pero no solamente no entré a las 6, sino que mi horario era de 4 y media de la mañana a 12 y media. ¿Qué? 4 y media de la mañana yo entraba al Fernando Carrera a la boletería. Claro, la gente entraba a laburar a la mañana. La gente se acostaba a esa hora. Claro. Es eso vos. Hay gente que se levanta. Los domingos ibas sin dormir. Yo los domingos iba sin dormir. Y las cosas que nos pasaban. Un día, porque claro, al principio a la mañana venían todos medio dormidos y vos también estabas muy dormido. Sí, claro, claro. Un día viene uno, por ejemplo, con un billete de ahora de, ponele 100 mangos o 200 pesos. Sí. Y me deja el billete, un ida a retiro me dice, me deja el billete así. Yo lo miro, lo doy vuelta y era una entrada de circo. No. Porque aparte, el billete tiene un tamaño. Viste cuando son falsos, porque también nos han pasado falsos. Pero digo, el de circo era gigante y de otro color. Entonces le digo, perdóname, esto es falso. Puta madre, no se lo puedo encajar a nadie. Me dice el tipo, ah, bueno. No, no, no. No.